alucinógeno y propaganda, el lado B de las campañas electorales del 2013. A casi un año de haber anunciado su debut en nuestro país, llegó la semana para los fanáticos de One Direction. Este miércoles y jueves, los británicos llevarán el fenómeno adolescente al Estadio Nacional, aunque dan entradas para el primer concierto que van desde los 39 mil pesos a través de Ticete.